Viene subida otra vez, miren algo. Esta es la última, salimos de aquí y está listo. Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog. Y pues nada, este videoblog no tiene nada en específico, simplemente estamos volviendo de la cuarentena, del confinamiento, de no salir a rodar lejos de casa. Ahorita nos encontramos en la montaña, en un ascenso, esta es, estamos en Teapa, Constitución, Constitución Chiapas, es este, es pura subida y también pues todo lo que sube tiene que bajar, así que pues aquí está costando la verdad que pues no entrenar durante bastante tiempo o entrenar en casa de diferentes formas, la verdad que sí, sí pesa ahorita, eh. Entonces aquí vamos subiendo, miren nada más qué bonito paisaje. Y pues aquí les voy contando más o menos a ver qué va saliendo, porque la verdad que el video no tiene, no tiene algo en específico, pero les comparto esta experiencia. Estamos volviendo del confinamiento a entrenar ascensos en la bicicleta de montaña, lo que es la verdadera montaña, subidas y bajadas, vamos, ah por cierto, el cubrebocas aquí no se puede usar, es tanto el esfuerzo que no lo puedes estar, te ahogas, te ahogas con el cubrebocas, viene una subida muy muy empinada, así que vamos. Está pesado. Tal vez la cámara no lo, en la cámara no se muestre qué tan empinado está aquí, pero sí está bastante empinado, de hecho tengo que ir zigzagueando, porque así en subida recta está bastante pesado, para eso voy zigzagueando. Bueno aquí estamos, con Checo y Eli ya comunes aquí en el canal, ¿qué tal? ¿cómo se siente? ¿dónde quedó el cubrebocas? En la primera subida, ahí quedó tirado. Aquí no se puede usar cubrebocas, te ahogas, te ahogas, pero ¿qué onda? Primera salida en subida en verdadera montaña, después del confinamiento, ¿cómo se siente? Después de la cuarentena la verdad que sentimos morir, subir estas, estas, este... ¿Qué comiste en la cuarentena? Ja, puercos, tamales, empanadas, tacos, empanadas, no, así está, toda la condición que tenía yo ya la perdí, pero hay que recuperarla. Oigan, y Checo, ¿qué te pasó aquí en la pierna? ¿Te caíste? Una pequeña caída ahí en esa subidita. Ya no me sé bajar de la bicicleta. Y es que ya no me sé bajar de la bicicleta. Pues ahorita vamos de bajada. Ya no terminamos de llegar porque pues sí está algo pesado, porque estamos regresando a la verdadera montaña, a las subidas y todo. Aunque sí aguantamos un poquito, pero vamos a dejarla ahí para tener un motivo más para regresar, para seguir haciendo esto. Y pues vamos a la bajada, vamos al descenso. ¡Vamos! 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 Creo que no se sufren las subidas! Óy se充 richan las subidas pero... ...a qué buenas son las bajadas! La neta que... Las bajadas están padrísimas. Obviamente hay que tener mucha precaución. Técnica, yo no soy el que tiene más técnica, pero si hay que tener cierto nivel de técnica, para bajar a cierta velocidad. Entre más técnica, más rápido puedes bajar. Obviamente yo estoy ahí en promedio creo yo, creo yo, no, no sabré, pero de veras qué buenas son las bajadas, buenísimo, subir cuesta muchísimo pero las bajadas se disfrutan, lo malo es que son muy cortas, subiendo te tardas, bajando de volada. No, 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 no. Viene subida otra vez, miren ahora. Esta es la última, salimos de aquí y está lista. No, no, no. Pesado. Se sufre pero se goza. Miren nada más los paisajes. Miren nada más. 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 Así que pues si no han visto el video de la bici en tiempos de COVID les invito a que vayan a verlo Y por eso es necesario buscar lugares donde no haya aglomeraciones, donde no haya poblados, donde no haya mucha gente Pues para evitar contagios, para seguir tomando las medidas en esta pues nueva normalidad En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de COVID Y pues bueno espero les haya gustado este video, les haya servido Si fue así regálame un like, comentarios, sugerencias y no olvides suscribirte Muchísimos carros No olvides suscribirte y nos estamos viendo en un video nuevo Chao No olvides suscribirte y activar la campanita